¡Hola, hola! ¿Cómo están? Acá estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, le digo. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Lo están palpitando, ¿no? ¿Saben lo que se viene? ¿Sí? Lo perciben porque se respira ambiente de partido grande. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. Este es el equipo local. Hoy la visita presenta la siguiente formación. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que decáptenla de cómo tocar la pelota. Defiende bien para recuperarla. Jürgen Ekelecamp. Grompos, si puede ser. Acá con este lo ganan. Magistral acción defensiva. Jürgen Ekelecamp. Se viene acercando. Recuperó muy bien la pelota y mira dónde. Jürgen Ekelecamp. Jürgen Ekelecamp. Entra bien y la pelota sale disparada. Y sigue con la pelota. Avanza Ibáiz, que se comió una muto. ¡Gol! El primer gol del partido Ya está en el marcador 1 a 0 La verdad que me encantaría Ver la repetición de esta jugada Porque fue un ataque fulgurante Y mirá como quedó el defensor Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Vincent Johnson Excelente el quite Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Acá se viene Se les ha ido una gran ocasión de gol En el último momento Y siguen la diferencia de un gol Y es una pena que esta jugada Que había sido maravillosa No haya terminado en gol también Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Sacó bien la pelota Continúa con el esférico Pero excelente la defensa Para desarmar este peligro Pedazo de centro que mandó Ahí está ¡Qué partido! Lo acaban de empatar Por favor señores Por eso lo vamos a repetir Esta vez no se complicó No tuvo obstáculo ninguno Le vino la pelota perfectamente Para el cabezazo Y a festejar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Eso se llama Proteger el balón Ahí están en un ejercicio De paciencia Tocando para tratar De desordenar el rival De ahí va Como el conejito Mira sigue y sigue No para Para romper el empate Se viene Se les ha escapado ya La número 5 Atento Que puede venir Una transición rápida Pero esto que no Prospera Sibes Kriber Con alta probabilidad De pegar un buen susto Avance este equipo ¿Podrán aprovechar esta jugada? Controla la pelota Y sigue Sibes Kriber Consiguen este tiro libre Parece que se han decidido Por un cambio Y ahí va el cintro Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Recupera la bocha En campo contrario Atentos Aquí con este lo ganan Se viene Gol Que momento las cosas Que del fútbol Con lo que lo buscaron Con lo mucho Que han peleado Parece el triunfo Se les queda a ellos Me parece que con este gol Lo han noqueado al rival Ya no queda nada Para que termine el partido Y este Puede ser el de la victoria Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada En cinco minutos Sacan el cartelito Se viene y no deja de avanzar Pero la defensa No quiere problemas Y corta Por acá pueden arrancar En la contra Si quieren Y hasta acá Terminó todo Una lástima Se cierra el telón De este partido Con festejo En casa Si uno mira el resultado Y dice Wow Que ganaron de milagro Pero no fue así Realmente hicieron Un muy buen partido Fueron superiores Al contrario Pero Hasta los últimos minutos No tuvieron la suerte De marcar No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Y bueno señores Como no va a estar contento Si su gol Permite que el equipo Sume de a tres Sume de a tres